El proyecto de ley 3 de 3 también tiene tres etapas muy claras y muy importantes cada una de ellas. La primera etapa consistió en la redacción de la ley y en la construcción del consenso entre cerca de 20 juristas, 20 abogados que estructuraron y redactaron el proyecto de ley general de responsabilidades que conocemos como ley 3 de 3. Ese tramo de la iniciativa terminó el 2 de febrero. Ahí con la ley en la mano salimos a buscar las firmas, a buscar la voluntad de 120 mil mexicanas y mexicanos. Conseguimos 300 mil firmas en 45 días y hoy se las entregamos al Senado. Esto cierra la etapa de recolección de firmas y abre el diálogo legislativo. Es un día para confiar en las instituciones de la República. Ojalá las senadoras y los senadores tengan la sensibilidad de utilizar esta legislación para la versión final de la ley general de responsabilidades que se necesita para integrar como uno de los pilares el sistema nacional anticorrupción. La discusión legislativa debe ocurrir dentro de los mejores criterios de parlamento abierto. Esto implica que las discusiones deben ser transparentes, idealmente transmitidas por el canal del Congreso, pero no sólo eso. Que los dictámenes puede haber cambios, puede haber diferencias legítimas de criterio. Pero cualquier idea o propuesta de modificación debe tener un autor o autora claro. La senadora o senador que quiera modificar el cuerpo de la ley tiene que poner su nombre. Que no se admitan modificaciones al proyecto de legislación que no tengan autores directos. De tal manera que quien no esté de acuerdo tenga que dar una explicación pública, argumentada y sustentada de por qué su diferencia con el proyecto legislativo que estamos hoy presentando. Esta nueva etapa de debate legislativo abre la posibilidad de un diálogo entre ciudadanos y legisladores. Un diálogo basado en el respeto, pero también en la exigencia y en la firmeza. Esta es la última legislatura en el Senado y en la Cámara de Diputados que nuestros representantes populares no van a ser sujetos a reelección. A partir del 2018 a nivel federal los vamos a poder reelegir. Esto va a implicar que necesitamos estar mucho más cerca de ellos, hablarles de forma directa. Y la ley 3 de 3 ofrece una oportunidad para abrir ese diálogo entre ciudadanos y autoridades, entre ciudadanos y representantes populares, entre mexicanos y mexicanas que están dentro del Senado y diputados y ciudadanos. A través de las redes sociales, del Twitter, de Facebook, del correo electrónico, podemos exigirle a los diputados de nuestro distrito, a los senadores de nuestra entidad que queremos que se apruebe la ley 3 de 3, que vamos a seguir sus carreras políticas y nos vamos a acordar en este momento histórico de qué lado estaban, cómo y dónde votaron frente a esta oportunidad de transformar un régimen donde impera la impunidad, a un régimen que ayude a construir un Estado de Derecho.